Muy buenas a todos, chavales. Hoy estamos en un reto más y esto es Charlie Motherfucking Charlie, que es como el reto del Charlie Charlie, pero motherfucking. Charlie Charlie, ¿estás aquí? Charlie Charlie, ¿estás aquí? Charlie Charlie, ¿estás aquí? Charlie Charlie, ¿cuántas almejas te has comido en tu vida? Charlie Charlie, ¿qué tal? 1823